Veinte horas en toda la ciudad. Bájate la aplicación de Estación Deportiva. Plataforma alternativa de AM1550 con distribución digital de contenido multimedia. Descargala gratis desde Play Store en tu celular o escuchala en www.estaciondeportiva.es en vivo.com.ar Estación Deportiva. Radio sin límites. Subí el volumen. Llegaste a la Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Bájate. ¡Gracias por ver el video! Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes ¡Talleres, locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja, empieza Talleres, locura y pasión ¡Gracias por ver el video! Siento tu voz en las campanas de la iglesia, en la ascensión Siento tu voz en la venida, en esta plaza, en este sol ¡Sos como un duende de color! ¡Sos como un sueño que ha vencido al tiempo! Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser ¡Laciendo! ¡Talleres, corazón! ¡Hay un grito en el tabú! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550 Los saludamos para compartir la noche de Talleres, locura y pasión Hasta las 21, con toda la actualidad del Albi Rojo de Remedios de Escalada Como ocurre hace 20 años, en el aire de las distintas emisoras Donde hemos transitado con este mismo programa Analizando, comprendiendo, trayendo las voces de los protagonistas Desde el primero de mayo de 2004 a esta parte Está celebrando hoy Talleres, locura y pasión Sus primeros 20 años de vida, ininterrumpidamente, al aire Acompañando a nuestra audiencia Que lo hizo en el comienzo, allá por los sábados En este mismo horario, en los primeros tiempos de Talleres, locura y pasión Y desde hace más de 17 Nos acompaña cada domingo En las distintas emisoras donde hemos estado A quienes les agradecemos Las posibilidades de haber transitado por allí En sus respectivas programaciones La querida FM Fuego Cuando ocupaba el 97.1 del diálogo En la etapa del 91.9 Ya en aquellos últimos años En la FM, en Radio Cadena AM1470 Donde hemos transitado también un periodo largo Y desde hace mucho tiempo De 2016 a esta parte Con Talleres, locura y pasión En esta radio, en estación 1550 Que es nuestra casa En este estudio del barrio de Nueva Pompeya Que usted conoce a través de la tecnología Porque para los que están en Facebook Está la cámara en el corazón De este estudio Para mostrar lo que llevamos a cabo En una mesa Que de manera presencial Integral, integro Y que además En forma remota Los tiene conectados A Ariel Finamore A Oswaldo Cardoso En estos últimos tiempos Y a tantos otros Que han pasado desde ese comienzo Cuando arrancábamos Junto a Julián Álvarez Y Matías Loía Con un proyecto Una idea De tener un programa de radio De talleres Que pudiese transmitir Contar las novedades Analizar En el transcurso de una hora Y cada siete días Y creo que ese objetivo Largamente lo hemos llevado a cabo Hemos logrado permanecer Que no es menor Ininterrumpidamente A lo largo de estos 20 años Usted sabe Ya nos conoce Tal vez En la etapa estival En la etapa del verano Un par de semanas Que por razones De descanso De lo que tiene que ver también Con la organización Estructural de la emisora No estamos al aire Pero simplemente es eso Es un periodo de vacaciones Y rápidamente lo acompañamos A lo largo de todo el año Ya desde mediados de enero En adelante Hasta el cierre Del mes de diciembre Siempre que las fechas De fin de año Lo permitan Aquí estamos Y usted nos encuentra Por supuesto A veces Tenemos que ceder el espacio Por las transmisiones de fútbol Que viven en esta misma emisora Como debe ser Porque estamos en una radio Donde hay mucha programación Vinculada al fútbol Y nosotros somos Principalmente Los que irrumpimos Con frecuencia albirroja En distintas franjas horarias Muchas veces Y desde la dirección Con Sergio Correa a la cabeza Y cada uno de los operadores Se adaptan A las circunstancias Los programas Para que podamos transmitir Hoy nosotros celebramos Los 20 años De talleres locura y pasión Y le quiero agradecer A ustedes Que están del otro lado Fundamentalmente Que son La cuota fundamental Para que nosotros Podamos llevar a cabo Esta tarea periodística No tiene sentido Hacerlo esto Si no es porque Están ustedes del otro lado Agradecerle además También A las empresas Comercios Organizaciones Profesionales Que comercialmente Permiten que este programa De manera independiente Tenga su vigencia Al aire Porque esta es una producción propia Y hay que sostenerla Y los recursos Son los que aportan Aquellos que publicitariamente Nos acompañan Y que lo vienen haciendo Como autoservicio Talleres Siempre marco Desde aquel 1 de mayo De 2004 A esta parte Así que El abrazo inmenso Para cada uno De esos representantes Las empresas Los comercios Los responsables Las organizaciones Que permiten Que Talleres Locura y Pasión Y Frecuencia Albirroja Desarrollen sus productos Periodísticos Aquí en este caso En Estación 1550 En una etapa Que es formidable De celebrar De este modo Con un Talleres Que acaba de derrotar A uno de los grandes Del fútbol argentino Y permítame ser Autorreferencial En esta noche Pero cuando nacía El programa Allá por 2004 1 de mayo En la mesa Principal Había Invitados Aquellos que conformaban La subcomisión De fútbol Miguel Petracona Gabriel Dinuso Sergio Movilio Y hablábamos De un equipo Que luchaba Por la permanencia En la primera vez Metropolitana Que buscaba quedarse En esa categoría El partido siguiente Al primer programa Fue un empate Uno a uno Con Sarmiento de Junín En remedio de escalada Y se contaban Básicamente Las historias De un club En quiebra De un club Que tenía Severos problemas Para poder mantener El presupuesto De fútbol Que tuvo que De hecho Recurrir unos meses Después a la fundación Pupi Para poder Seguir adelante Con la actividad Fútbolística Porque si no Desde el juzgado En lo civil y comercial Número 13 Con los contadores Que estaban a cargo De la administración Del club No se permitía No se permitía No se permitía Que la actividad Más importante Que tiene la institución Siguiese adelante Había serios riesgo La primera B Metropolitana Digitales Hablamos del chip Y pensar en el Racing Cordobés Al que tiene que salir A ganarle El martes Como local En el Pablo Comelli Porque hoy Los números No ayudan demasiado En la tabla De la zona A Y la victoria De Tristán Suárez Condiciona Con un equipo Que estaba último Que ya Arrimó En la distancia Tres puntos menos De Talleres Y está uno solo Y queda Güemes por ahí abajo Y sabemos Lo que significa En el fútbol de hoy Algún representante De las ligas De Santiago del Estero Una conjunción De situaciones Que hay que tener en cuenta En un mundo acelerado Del fútbol argentino Que por estas horas Yo era la partida De César Luis Menotti El primer entrenador Campeón del mundo Con la selección argentina En el mundial Que se celebró En nuestro país En el mundial De 1978 Como lo escuché Recién Decir a Marcelo Palacio Y me parece Que fue Muy justo Lo que decía Nuestro colega Que César Luis Menotti Fue el creador Del amor Por la selección Argentina Y esto da una definición Para aquel que fue El primero En levantar la copa Del mundo En un lugar Donde después Carlos Salvador Bilardo Y ahora Recientemente Lionel Scaloni También puso En la primera plana A nuestro fútbol A nivel mayor A nivel selecciones Pero bueno Son todas cuestiones Que van pasando Por estas horas De mucha vorágine En lo que tiene que ver Con la información E insisto Con un universo Albirrojo Convulsionado Después de lo que fue El enorme triunfo Frente al Racing Club De Avellaneva En el estadio De Quilmes Ante una multitud De las dos parcialidades El equipo Más humilde Que le pudo ganar Al grande El perjudicado Que le pudo ganar Al beneficiado Lo vamos A seguramente Grandes rasgos Analizar Lo que ha dejado La victoria Frente a la academia El día jueves Pero fue una noche Para el recuerdo Y para marcar A varias generaciones Además en algo Que también Desde este programa Conectamos Y que hacemos Mucho hincapié Desde el origen Mismo Que tiene que ver Con eso Que es el hecho Cultural Social Que hay que Cultivar En lo que tiene que ver Con la vida De Talleres Que no solamente Es un club de fútbol Y se rige Por los resultados Talleres Si lo fuese Como tal Seguramente La pasión Se hubiese ido apagando Por los malos resultados Que durante Largos periodos A nivel futbolístico Terminó Padeciendo El club Atlético Hay otra esencia Que es la que tiene Este club De remedio De escalada Que llevó a muchos De los que están Del otro lado A movilizarse El jueves Hasta el estadio Centenario Ciudad de Quilmes Que contagió A familiares Amigos Allegados Clientes Vecinos Cualquier calificación Que quiera tener Aquel que Usted haya Motivado Para ir a la cancha Es válida Y hubo una presencia Extraordinaria El público de Talleres En una fría noche De jueves Para acompañar Y para presenciar Uno de esos partidos Que generacionalmente Quedan en el recuerdo Porque no son muchas Las veces Que un equipo Que aún milita En una categoría De ascenso Y digo aún Porque Talleres Fue de primera división Entre 1926 Y 1938 Y no pudo recuperar Esa condición Uno nunca pierde La esperanza La actualidad De Talleres Lo tiene jugando En la primera nacional Y no son muchas Las oportunidades En las que pueden Medirse frente A un grande Con privilegios Quedó demostrado La expulsión De Sebastián Venega Lo define Como tal Se jugó El partido A merced De las pretensiones Y los intereses De Racing En el horario En el estadio Que intuyo De aquí Sin ninguna prueba Para poder Demostrarlo Claro Pero le sentaba Mejor A la entidad Avellaneda Y Talleres Fue ganó Un partido Con un gol De un juvenil Además Como Diogo Agustín Guzmán Con 10 hombres Para que la película Sea todavía más épica De este conjunto De Martín Rolón Que no para De darle satisfacciones Al alma Albirrojas Que desde aquel Periodo Que tomó A principios de abril A esta parte Con 13 meses De laburo Que es todo También Un hecho Para celebrar Un técnico Que en los últimos Tiempo Ha podido acumular 13 meses De corrido De trabajo Ha terminado De coronar Un gran momento Frente a Racing Y hay una continuidad Que lo obliga A ganarle a Racing De Córdoba El martes A jugar Con todo Un partido También interesante Que tiene para sumar Frente al Varado El martes Juega con Racing De Córdoba El domingo Con el equipo Merplatense Y a no bajar La guardia De aquí Al cierre De la primera etapa Porque Talleres Necesitan nutrirse De puntos Para respirar Holgadamente En el campeonato De la primera nacional Y a guardar Lo que pase En el marco De la Copa Argentina Que es un premio Y que es la chapa Para un gran momento Desde lo futbolístico Y de lo institucional Que vive Talleres Después de tanta penuria Ariel Finamore Los saludo Cuando han pasado 15 minutos Un largo prólogo Una larga entrada Hemos hecho aquí Desde el aire Estación 1550 Donde estamos Por AM 1550 kilohertz En vivo Nos toma desde cualquier Radio analógica O digital En el sur Del conurbano bonaerense En la ciudad autónoma En los barrios Del oeste Del gran Buenos Aires Por internet AM 1550.com.ar Frecuencia albirroja.com Para los que no están En el ámbito metropolitano No tienen Una radio convencional A mano La aplicación de la radio Para descargarla Y llevarla A donde vaya Nos encuentra Con letras Como estación 1550 Como así también En tu name Con letras Como estación 1550 O la cámara Con pulgar Para arriba Más que nunca Hoy A los amigos Que están Siguiendo A través de facebook En esa red social Con la cámara en vivo Y la operación técnica De Javier Iglesias Que tiene por ahí a mano El feliz cumpleaños Para cantarle A este querido Taller de locura y pasión ¿Cómo anda Ariel Finamore? ¿Qué dice? Buenas noches ¿Qué dice? Resusta ¿Cómo anda? Buen domingo para todos Bueno Felicitaciones por Estas dos décadas Al aire Que voy a confesar algo Este prólogo De introducción larga Pero que está buena Distendida Relajada Sin por ahí Tanto apuro Para decir Una cosa Por ejemplo En referencia al programa Uno era oyente Y ya tenía Un par de años En esto venía transitando Y siempre que Volvía un sábado Y lo escuchaba usted Lo escuchaba un Julián Álvarez Por la vieja FM Fuego ¿Para qué? Para escuchar algo De talleres Porque eran pocos Los medios Que se tenían En aquel momento Como para saber algo Después con el correr Del tiempo Mirá lo que es la historia ¿No? Cuando me convocaron Bueno Hoy soy parte De esto Y celebro también Hoy Desde hace mucho tiempo Que lo es parte Desde el 2010 Hasta aquí Usted es una pieza fundamental En toda la estructura Del equipo de frecuencia Elvirroja Y también En esto que es Taller de locura y pasión Parte de todo eso Y recordaba Porque es En la noche del domingo El clásico De todo el domingo En aquel momento Era sábado Sábado a las 20 Cuando tú Eras un poquito Más organizado Y no tan desperatado Como ahora Que jugás a cualquier día A cualquier hora En cualquier lugar Que está la televisión Que era Sábado del ascenso Domingo eventualmente Alguna fecha entre semana Y el domingo Vía mesado Era distribuido Para primera No se crea Que todo era tan así Por aquella época Ya la desprolijidad Del 97 A esa parte Habían comenzado De hecho habíamos pensado Un programa para analizar Los partidos de talleres Los sábados por la noche Después que se jugara Como había tenido Como había tenido en su momento Emiliano Simón Agustín Botín Y compañía Delgado Guerrero Frecuencia Elvirroja La versión que iba a los sábados O tiempo de talleres Con Daniel Kercia Con Toda aquella banda La participación Petete Soleil Marcelo Macchiarino El gran Cristian Caceta Que también estaba por ahí Un abrazo a Cristian Caceta Que nos escucha Habitualmente Y ya Las modificaciones En el cronograma Eran habituales Por eso le marcaba Que arrancamos un programa Y El primer encuentro Para analizar Quedó para el siguiente Porque talleres jugaba Con Sarmiento de Junín Un miércoles En una etapa Donde necesitaba sumar Y Del apoyo de su gente Y había que esperar Que el entonces Co-procede Determinara Si se podía jugar o no En escalada Todo eso fue pasando En el medio Si Con Se acuerda Con Rubén Pérez Que estaba al frente Del mismo El comisario Me acuerdo Lamentablemente ¿Qué momentos? Bueno Veinte años después Hoy alguien me preguntaba A la mañana Che, qué dulce que venís ¿Te queda todavía garganta? ¿Y cómo no te va a quedar? Referencial de este momento Y de este presente Nada es casualidad Porque Cualquiera diría Suerte no Es laburo Cuatro patas de la mesa Bien firmes Un cuerpo técnico Que Bien lo marcaba En el comienzo Usted Trece meses Al frente Porque este es un campeonato Un fútbol argentino Mejor dicho Que es una picadora de carne En donde Perdés cuatro o cinco partidos Y chau Te tenés que ir Acá se apostó A un proyecto Un proceso Con gente de la casa Rápidamente Entendieron la idea La forma Se logró un ascenso Después de veintiocho años Se está tratando De hacer pie En esta categoría Que es durísima Que como Lo vuelvo a decir Es la Champions Pero que Si te haces el lírico Te quedas sin laburo Si sos técnico Y tenés que sumar Pico y pala Y así Todo Talleres también Le mojó la oreja A un grande Es el sexto karma Que tiene Racing De que un equipo De ascenso Lo elimine Y es muy buena ley Este equipo Está angelado Y nos para De darnos alegría Retrocediendo en el tiempo Y sin irme más allá Porque hay un montón La previa del partido Con Racing de Córdoba Lo que se va a venir Porque hay una fecha Que se está cerrando Con el partido De Talleres Pero el próximo rival Está jugando en un rato Por ejemplo Con resultados Que se han dado Y con otras cuestiones Que tienen que ver Con el femenino Con juveniles De Primera Nacional Con infantiles Pero Redondeando Un poco ¿Se acuerda Tantas veces Que nos veníamos Con tanta sal Y puteando En todos los idiomas Hablando mal y pronto O tristes De una cancha Desde la llegada De Rolón Y sin ser Adulador Con el término Las veces Que nos venimos De una cancha Lo disfrutamos tanto Y venimos tan contentos A mí me pasó eso El jueves Son de estos partidos Inolvidables Como el del 28 de octubre Bueno El de El jueves Es otro más Del capítulo De esta linda historia Que estamos viviendo De esa noche Donde todos están apurados A priori En marchar Y volver a casa Y uno no se quería ir Del estadio centenario Y ustedes Acompañaron en ese final Para poder realizarle notas A Martín Rolón Alejandro Benítez El baile de los jugadores Situaciones que hemos mostrado A través de Nuestras redes sociales Finamor En una felicidad Que no se terminaba más En el estadio de Quilmes Donde por primera vez El hincha de Talleres Pudo estar presente No había jugado Con público visitante En el centenario Lo había hecho Por primera vez Este año En febrero Y aquella Fíjese Que no creo Que sea una paradoja Aquella foto De portada De nuestra nota De frecuencialbirroja.com En la previa En la previa En la que habla del partido Búsquelo Está en internet Esto Lo tenía Diogo Humán Levantando las manos En la foto del mono Romualdo Gómez Con la cabecera De Quilmes De espalda En el empate Cero a cero Cuando los jugadores De Talleres Saludaban a los allegados En un partido Que en ese mismo estadio Los pudo haber ganado Sobre el final Talleres Y no estuvo fino Para la definición Volvió Un par de meses después Lo gana Frente a otro rival De otra magnitud De otra jerarquía Y otra vez El que El elegido Para ser El hombre De la tapa del diario Es Diogo Agustín Guzmán Con las manos En alto Más que nunca En señal De agradecimiento De él Y de aprobación En todo lo que tiene que ver Con las felicitaciones Que desde cualquier costado Yo incluso He encontrado gente de Racing Que lo reconocía Porque en su juventud Tuvo la frialdad Para definir Y ganar un partido Para dejar al equipo Gustavo Costas Además En un momento complicadísimo Lo voy a saludar A Osvaldo Cardoso Que lo tengo Del otro lado Como integrante también De esta mesa periodística Cuando han pasado Veintitrés minutos De la hora veinte Osvaldo ¿Cómo va? Buenas noches Buenas noches Felices veinte años Y hermosa la reseña Sobre todo De qué se hablaba Cuando comenzó el programa Y de qué se habla hoy Creo que hay todo Un arco Todo un abanico De sensaciones De todo lo que ha pasado Talleres De todo lo que hemos pasado Este En talleres Y ver este Este momento Un momento Con veinte años En el aire Con el fútbol En lo más alto En uno de los puntos Más altos Que ha tenido En los últimos años Con Bueno La semana nos regaló Triunfo de De los leones Triunfo de los moicanos Realmente fue Una semana Y como decía Ariel También hubo otros resultados Favorables En el fútbol En sus Distintas divisiones Y lo que pasó Contra Racing Fue Una maravilla Fue Mucha gente Me preguntaba Che ¿Cómo hicieron Para plantearle? En realidad Talleres planteó el partido Como lo plantea Todos los fines de semana Cada vez que le toca jugar Es un equipo que Trata de juntarse Y en homenaje Al flaco Menotti Que siempre hablaba De las De las pequeñas sociedades Va haciendo sociedades Por izquierda Por derecha Por el centro Una teladaña Que es difícil De pasar Porque pasas a uno Y tenés a otro Y a otro Y no se le hizo fácil A nadie Y Racing También cayó en eso Racing No pudo Destrabarse No pudo No tuvo un momento Libre Como para poder Generar Y Talleres A su ritmo Con su juego Y con algunas cosas Espectaculares Como La media vuelta De Molina Hay una jugada Donde en ninguno De los resúmenes Que vimos En los canales Importantes La pasaron Fue una Una pilada De Romero Por izquierda En el primer tiempo Pasando entre Entre medio De tres Jugadores De Racing Y que si no llegaba Si llegaba Uno de Talleres Por el medio Conectaba Y ahí Se empezaba a derrumbar Porque iban 39 minutos Del primer tiempo De esa Casi no se habla Pero hubo tantas Acciones buenas Solidarias Que era para el segundo De Talleres Estamos hablando De un partido Donde ganaba tempranamente Y tuvo el segundo Talleres Estuvo en esa Y en la de Molina Clarísima Que pegan el palo En un rato tengo una foto Para compartir Atentos en las redes sociales Una doble del Mono Gómez Que describe impecablemente Lo que no fue El gol que no pudo ser De Molina Realmente fue Fue una noche Soñada Jugando Metiendo Este Dejando todo Y Más allá De De la gran figura Del final Que dio Guzmán Capuzano La jugada del gol Es para analizarla Desde el tiro libre De Benítez Que se la toca De Hugo Guzmán En el En el vértice Del área grande Comienza a girar Empieza a buscar El El ángulo Para el remate Se va corriendo Hacia el medio Remata un tiro Que no es fuerte Pero que pica A unos metros Antes de De la defensa Del arquero De Racing Y te da Un rebote largo Campuzano Va de frente A la pelota Pero se desacomoda Porque ya están Empezando a llegar Los defensores De Racing Gira Y con mucha Tranquilidad Con mucha calma Lo ve llegar Que no se desentendió De la jugada Y eso es importante Y ha ocurrido En más de un partido Eso de que Los jugadores Más allá De la primera instancia Del juego Siguen involucrados En el partido Lo ve venir Coloca la pelota Entre dos defensores Que venían Casi apareados Con Diogo Más el arquero Más un defensor Que había quedado Casi sobre la línea Y ahí Diogo No perdió de vista La pelota Algo que es Siempre se inculca En las divisiones inferiores No levantar la vista Antes de golpear A la pelota El hombre fue La tocó Gol Y fiesta De una jugada Que Diogo Guzmán Hay que analizarla Completa Y es para Por ahí Hacer un bloque Entero del programa Midiendo esto Pero Primero la actitud De Benítez Que con uno menos Tira un pelotazo Frontal al área Buscando De un taller Que lo quiere ganar Jugando con uno menos Frente a un grande Cuando la lógica Indicaba que Era más sencillo Resolver Tirando contra un lateral La pelota Y buscando los penales Primero El remate De Diogo Guzmán Que es muy parecido A lo que hace Con Tristán Suárez En un buen arranque Finamor Lo tiene presente El segundo tiempo Con Suárez Que ingrese Y busca el arco Es muy parecido Una jugada muy parecida Contra el arco De la José Salomán Es más Hay una parte Porque él Cuando toma el tiro libre Rápido de Benítez ¿Se acuerda que en el medio Relato dijimos Y pocos van a buscar Y los únicos que se mostraban Eran Diogo Hicieron Campuzán Nada más Pero en un momento Porque aquí también hay algo Para remarcar Del equipo de Rolón Aprendió de lo que le pasó Con Arsenal Exacto Porque Toma la pelota Perfilado de zurda Encalando por el vértice derecho Intenta amagar el remate Para el pie izquierdo Y le pega a la derecha Y es más En la jugada que graficaba En la segunda jugada En el rebote largo Que da manitos de manteca Facundo Cambese es ahí Cuando toma la pelota Campuzano Hasta es más Si seguía Campuzano Se lo llevaban puesto Los jugadores de Racing Le cometían penal a él Atento a los acontecimientos Tira el centro atrás Diogo más atento todavía Con los ojos bien abiertos Para empujarla Yo lo voy a defender a Cambese Para mí es muy complicado El remate que tira Diogo Guzmán Pero bueno Cada uno se quedará Con la impresión Que le parezca Porque esto es materia opinable Pero creo que hay más mérito De Diogo Guzmán En el remate Que error de Cambese En las respuestas que dan Que en definitiva Obtura Desvía El tiro de origen Del atacante de Talleres Que iba a buscar Y En una posición Casi de espaldas Campuzano No solo que tenía Dos hombres encima Que casi le cometen penal Lo ve libre a él Y sin perder de vista Ahí la maniobra Con el arco libre desnudo La termina mandando Mérito para un pibe Como siempre decimos Sangre de nuestra sangre Que con 16 años Ya asomaba Que ahora se está haciendo Cada vez más jugador No solo por esto Por esta cuestión Lo van llevando a poco A todos los chicos Lo tenés que ir llevando a poco Y ahora está encontrando Ese cambio de vuelta De revolución Y de tenerse de definición Porque en oportunidad En días anteriores Tal vez no resolvía De esa manera Y está Mejor físicamente Mejor futbolísticamente El chip y la cabeza Y esto le da más confianza Al jugador Y tenés un gran elemento Que es un diamante en bruto La última Y para meternos en la pausa El querido Osvaldo Cardoso Lo conocí hace más de 20 años Antes que comenzara el programa Cuando nos juntábamos Un grupo de socios Para pintar Algún sector De las instalaciones Del club Y había que juntar El dinero Entre aquellos Que a través De un foro de internet Se habían dado cita Los fines de semana Para hacerlo en el club Y había que poner plata Del bolsillo Porque de la cerca del club No salía dinero Las autoridades judiciales No lo permitían Y la comisión de apoyo Recaudaba Para tratar de levantar La quiebra De ese momento De talleres A este Donde hay imágenes De los futbolistas De este plantel Cargando Entiendo que En una chanza Con el presidente Osvaldo Cardoso Discutiendo frente a una cámara De televisión En buenos términos El porcentaje A repartir Del premio De la Copa Argentina Fernando Enrique Pidiéndole El 70% De lo que ingrese Por la clasificación De lo que va a ingresar Y Osvaldo Fernández Como presidente Negociando por el 60% Contrapunto Imágenes en el juego Las diferencias Bien marcadas Bien notorias De una etapa De talleres A la otra Y hemos estado A lo largo de esos 20 años Agradecerles Antes de irnos A la pausa A Diego Mochetti A Mariano Leborburo Que desde internet Han hecho posible Que este programa Rápidamente Ni bien estaba al aire Pudiese trascender Las fronteras De lo que la FM Permitía Y llegar por la web A través de todo el mundo A Diego Baruzini A Julián Subeldía Que en aquellas Primeras emisiones Colaboraban Por supuesto Los que estuvieron En esta mesa Pienso en Franco Villecco Martín Berretti Martín Bongiorno Tomás Núñez Lucas Morales Muchos que han pasado A lo largo del ciclo Por este lugar Brian Mangione Que estuvieron En algún momento Junto a nosotros En alguno de esos años Largos que llevamos Recorridos De talleres Locura y Pasión Haciendo su aporte Y por supuesto Deben ser destacados Como una cuota Importante En el recorrido De talleres Locura y Pasión La vía de contacto Y me meto en la pausa Dele Me imagino Que debe explotar Ese celular 11 54 62 15 50 Al querido Sebagra Heward Que sigue haciendo magia Aunque usted No lo escuche En las noches de domingo Corte y ya regresamos Quédese porque hay más Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Varón Inmobiliaria Varón Inmobiliaria Varón Inmobiliaria Alquileres Tazaciones Ventas Propiedades Hay muchas Nosotros Te ayudamos a elegir La indicada Con el respaldo De Varón S.A. Don Tino Materiales Para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Te enoja Tu casa Inteligente Viviendas Tecno House Hace realidad El sueño De tu casa propia Viviendas Sólidas Y con ladrillos Financiación Propia Y en pesos Construimos En todo el país Entrega Inmediata 0800 555 8558 Empezá A disfrutar De tu casa Ya Tecno House Casa Inteligente Casa Pepe Medina Servicio Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 0520 0520 0520 0520 0520 Buscas impacto visual en vía pública vía graphic impresiones a otro nivel tecnología de última generación impresión en offset y calidad HD en digital consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña vía graphic la primera impresión y la mejor www.bgmedios.com 4241 0909 Southcross Logistics Transporte Internacional Consolidación de cargas gestión aduanera Tu carga es única Southcross Logistics Your business running Centenario Restaurante Rotisería Lunes a sábados Desde las 20 horas Garay 178 Escalada Reservas y Delivery 4288 0729 Buscas tú en mí El Precio del CAD Fútbol 5, 7 y 8 Canchas de tenis Escuelitas de fútbol y hockey femenino Torneos Cumpleaños Barragán 4500 Escalada 1124 40 87 88 Imperio de la Limpieza Afecta por mayor y menor de artículos de limpieza Atención a revendedores Empresas y particulares Marco Avellaneda 1382 Remedios de escalada Pedidos y delivery 4770 33 42 1138 96 24 63 Muebles Libertad Tienda y hogar Electrodomésticos Electrónica Artículos del hogar y jardín Rodados Ventilación Colchonería Juguetería Avenida San Martín 1902 Lanús Oeste 1167 83 00 01 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en escalada Y junto a talleres Hipólito Yrigoyen 6269 Escalada Consultorio odontológico Doctora Karina Procio Blanqueamiento Ortodoncia invisible Prótesis Implantes Botox Cisos de talleres Primer turno Sin cargo Luján 1242 Lanús Este 1141 91 55 76 Anilinas CFAD Química para industria Comercio y hogar Aptas para teñido de telas Maderas y cueros Colorantes para pelo Fantasía Rosetti 124 Chacarita 48 55 82 82 Estudio jurídico penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas penales Excarcelaciones Eximisión de prisión Particular damnificado Denuncias y querellas Violencia de género Audiencias indagatorias Asistencia en juicio oral Azara 1690 Bambi del Oeste Teléfono 154 172 8034 Vivero Roots Verde Diseño y ejecución del paisaje Interiores balcones Podas Sistema de riego Uriarte 274 Anfield 4202 3739 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Muy bien Segundo bloque Talleres Locura y Pasión Presenta este programa El Honorable Consejo Deliberante De Lanús Presidencia Agustín Valladares En internet hcdlanus.gov.ar Y arroba hcdlanus Para seguir En Instagram Las novedades El Honorable Consejo Deliberante Del Distrito Del que forma parte El Club Atlético Talleres El abrazo grande Para los hermanos de Inuso Para Oscar Luis Gabriel Damián Ante la partida De su mamá Olga Di Domenico Que en la jornada De ayer Partió al descanso Eterno Un abrazo grande A toda la familia De Inuso A los nietos De Olga A sus nueras A cada uno De los de la familia Que nos hacían llegar Apenas un ratito Después De la partida De Olga Que era fiel oyente De nuestras transmisiones Y contaban Algunos detalles A propósito De lo que era La vida de Olga Relacionada con la radio Aprovechando En el partido Frente a Patronato Por ejemplo Aunque no estaba bien De salud Para sintonizar Lo que transmitíamos A través de Frecuencia Albirroja Son esas cosas Que a lo largo del tiempo También nos marcan En la relación Con los oyentes De tantos que han partido Por ahí veía que Entraba en el celular Un saludo De Miguelito Federico Y falta el de Miguel Federico Padre Que en estos años Fue también Un oyente muy fiel Y son de esos que Como denominamos Simbólicamente Desde este espacio Hoy están en la tribuna Del más allá Haciendo fuerza Por talleres Así que reitero El saludo A la familia Dinuso Y Gabriel Dinuso Fue parte de ese primer programa Que marcábamos Trazando un paralelo En estos 20 años De talleres Locura y Pasión Con lo que ocurría En la primera emisión El agradecimiento Al estudio jurídico Del doctor Alejandro Taraborelli Y asociados Decivil.com.ar En internet Para seguirlo en Instagram Arroba Alejandro A. Taraborelli Que en estas horas También publicaba Relacionada a la partida Del flaco César Luis Menotti Una fotografía En una reunión Que compartió Junto al presidente De AFA Claudio Chiquitapia Donde se acercaron Las distancias Fundamentalmente De ese encuentro Que provocó El doctor Taraborelli Con el presidente De la casa del fútbol Y luego fue designado El director De selecciones nacionales Menotti Actualmente En su partida Es el director De las selecciones Nacionales Y ha firmado Recientemente El club Atlético Talleres Un convenio Con la escuela De técnicos Que lo tiene Al hijo De César Luis Menotti A César Como director Como director Donde seguramente En unos días En un par de meses Talleres va a empezar A trabajar A interactuar Con algunos entrenadores Que vendrán a hacer Su experiencia En el fútbol infantil Calculo En el fútbol de ligas De la institución A través de un acuerdo Que se ha firmado En aquel jueves Donde Talleres Empataba con San Martín De San Juan Que lo esperaba Estaba invitado Por el doctor Alejandro Taraborelli El flaco César Luis Menotti Al estadio Y no estaba bien De salud Por eso se disculpaba De no llegar A remedio de escalada Para observar El partido Bueno Finamore La vía de contacto Y entro con Algunos mensajes Dele Bueno Un saludo grande Para la familia De Inuso Hay gente muy De Talleres Me adhiero Ahí al salud Y la mucha Mucha fuerza Para ellos En este En este duro momento Y mirá lo que son Las cosas del destino ¿No? De esta cuestión Que la emparentaron Tanto ¿No? Fállese Menotti Y un equipo Muy vinculado A Villardo Sale campeón En el día de hoy Por ejemplo Pero bueno La partida Muy dura Para el fútbol argentino Una pérdida irreparable La del flaco César Luis Menotti La vía de contacto El 11 54 62 15 50 Tengo un montón De mensajes Vamos a tratar De darle lectura A alguno de ellos Cuando son las 20 40 Buenas muchachos Dice voy a hablar Obviamente De la victoria Contra Racing Hermosas fiestas Desde el principio Al final Para alguien Que con 41 años Pasé muchas malas Contas ayer El jueves Tuvimos una alegría Inmensa Gastón de Luis Guillón Seguro Para los que somos nacidos Del 80 en adelante Fue una enorme alegría Poder verlo Contra Racing La caravana Que se armó La cantidad de micros Que se movilizaron Que se movilizaron De aquellos Que desde el barrio 3 de febrero Partieron Con la popular Hinchada De talleres Para recorrer Un tramo Que unió Los distritos De Loma De Quilmes Talleres fue Por Temperley Por Pasco Para aquellos Que en forma particular También se organizaron Grupos de socios Y movilizaron Micro Los muchachos De la peña De Villa Centenario Que cargaron Con el suyo A vecinos Del barrio Para llegar Todos hinchas de talleres Para llegar Hasta el estadio De Quilmes En una inmensa fiesta Que se vivió En la tribuna Más allá De lo que fue El resultado Que coronó Por supuesto Toda esa expectativa Y fue una devolución A toda esa energía Que se transmitía De la segunda bandeja De la tribuna Horacio Milossi Buenas noches Muchachos Dice Feliz aniversario Del programa Quiero agradecer A los jugadores Por la alegría Que nos dieron Jugaron como hinchas Dejando la vida En cada pelota El país Habló de talleres Soy de la época Del comel Y todo de madera Y me hicieron emocionar Ahora a seguir sumando En el nacional Y a seguir soñando En la copa Ojalá que venga Juanfiel Aguante el viejo Y querido talleres Guillermo Castro Que nos mandaba Su mensaje Buenas noches Dice Soy Roberto De Escalada Este Orgulloso de este equipo De los dirigentes Y de la hinchada A ver Martín Lescano Que dice Este equipo Va a quedar en la historia Grande del club Por el sacrificio El hambre La gloria Y la profesionalidad Que tiene Rolón logró Que estos chicos Crean Que pueden lograr Grandes resultados A ganar el martes Y a empezar a mirar A los de arriba Como debe ser El abrazo para él También Que fiel oyente El nene Rubén Martín Dice Que programa histórico El de hoy En todo sentido Nene Nunca Mejor definido No hay Aspecto que no sea Para destacar Y para guardar En un marquito De la historia De talleres En esta noche Pasan los años Veinte Dice Y frecuencia Albirroja Van y van Y está En la C En la C Y en el torneo Nacional Gracias por tantos años Que no aflojen En las malas Por eso Que no aflojaron En las malas Por eso Ahora con las buenas Es el mejor premio Para todos Que con esfuerzo Quitándole tiempo A sus familias Y están con el fútbol Y todas las actividades Del CAT Abrazo Grande Victorio Sincero Dice a todos El socio Vitalicio Número 82 Otro abrazo Para Victorio Compañero De estas rondas De club Y las distintas Actividades De las Que hemos vivido A lo largo De muchos años Dentro De nuestro querido Club Atético Talleres Buenas noches Vamos Mi Talleres Querido Y a la espera De otro Racing El próximo martes Felicitaciones Por otro aniversario Más a la radio Gustavo De Remedios De Escalada A ver si puedo entrar Con tres mensajes Máfinamore Repita la vía Dele El 11 54 62 15 50 Felices 20 años Nacho y equipo Que lindo es ser De Talleres José de San Cristóbal Un abrazo A José Que el otro día Le llamaba la atención Al presidente Osvaldo Fernández Que lo cruzaban En plena avenida De Poli Teregoyen Pedaleando Con la camiseta De Talleres Y el recuerdo Indudablemente Con José Luis Para Osvaldo Colela Otro fiel Que nos seguía Cada noche Desde los que está Seguramente En el más allá Con alguna radio Prendida En esta jornada De domingo Buenas noches Muchachos Felices 20 años Siguiendo a Talleres Y no podía haber Mejor regalo Que el triunfo A Racing Marcelo Blanco Eduardo Casinguino Que nos dice Felicidades Felicidades Y gracias por tantos años Difundiendo al Club Atlético Talleres Gracias dirigentes Colaboradores Hinchas Por el último triunfo En Copa Argentina A seguir ganando En el Nacional B Elijo Ascender a primera A Elijo creer Abrazo Tallarín Entro con uno más El de Carlos Ríos Que dice Gracias por tu mensaje Del día jueves Felicitaciones Por el aniversario Todavía Sigue mi emoción Vamos Talleres el martes Con fuerza Sé que La predisposición De los jugadores El de T Dirigentes No te dejan A gamba Saludos Una frase que usaba usted también Que este taller No te deja a gamba En un momento En el remate Vos le digo Guzmán Que lindo Que lindo gole Mirá que uno Uno lleva años En esto Pero esos son Viste esos tesoros preciados Que Que los querés atesorar Siempre Y los querés guardar Bueno Ese es uno Y La victoria Como decía Un oyente Es un regalo También para nosotros Es un regalo También para nosotros La emoción De lo De lo vivido De De haber padecido Tantas No Tantas Más malas Que buenas Bueno Momentos para disfrutar Resulta Que quiere que le diga Hay que Pensar en lo que viene También Que es Racing De Córdoba Yo me quedo con algunas Cuestiones que el equipo Mostró en cancha Porque físicamente Vuelvo a resaltar Entre aquellas Cuestiones que son Fundacionales De este equipo Para llegar A donde llegó Está uno de los Baluartes más importantes Uno de esos tesoros Que Talleres tiene Que lo puede conservar En tanto y en cuanto Acompañe por supuesto La capacidad biológica De los jugadores Para responder a lo que Pretende Martín Rolón A lo que exige El preparador físico Fernando Guarracino Pero no es menor Que el equipo Haya ganado otra vez Ahora frente a un equipo De primera Porque a los de la B Usted me va a decir Se les ganaba con el nombre No es cierto Yo no creo que eso Pase en el fútbol actual De hecho si no Racing lo hubiese ganado Con la denominación solamente De su escudo A Talleres Y no ocurre ya El sacrificio La concentración Hay dos o tres cuestiones Que hace milimétricamente El equipo Que cuando Las logra Sostener A lo largo De los noventa y tantos minutos Que duran los partidos Le terminan siendo Altamente efectivas Que son en aquellas Mano a mano En el pie a pie Como marcamos tantas veces Donde es muy complicado Superar al jugador De Talleres Es cierto que Las pasa mal Por ahí cuando El oponente Lo ataca Desde media distancia Que son los goles Que le vienen Convirtiendo a Talleres En el ángulo Donde ya no llega Al arquero Donde no hay forma Que Damián Tello Pueda dar una respuesta Pero hay en situaciones Que en esas que son De Hombre contra hombre De dos Contra uno A la hora de recuperar La pelota El equipo Muestra un filo Llamativo Para tratarse De un conjunto De la Primera Nacional Frente a tipos Que tienen una ductilidad Y una jerarquía Superior indudablemente A los de un plantel De Primera Nacional Porque hay una cuestión Acá Hay una mentalidad Ganadora Un sacrificio Es un equipo solidario ¿Cuántas veces En muchos partidos Mirá Vamos a partir De la base Que El equipo Por ejemplo Tenía una baja sensible Que era la de Nicolás Monserrat Que no va a estar Por ejemplo El día martes Contra Racing De Córdoba Y difícilmente Sigue contra Alvarado Por ejemplo Ahí tuviste que retocar algo De algo que Salía prácticamente De memoria Que por ahí Viene Corrigiendo Y que necesita Mejorar Esa anemia Esa anemia ofensiva De lo que genera Convertirlo Pero que es un equipo Aguerrido Metedor Que todos tienen sacrificio Que uno Por ejemplo En muchos partidos El negro Fernando Enrique Es generador de juego Y te aparece En todos los sectores De la cancha Corriendo como si fuera Un pibio de 20 años Y si tiene que ir A raspar A trabar una pelota Está siempre Y en situaciones Defensivas Por ejemplo O para ir a buscar Una pelota Bueno Todos tienen el compromiso De Sacar eso adelante Es un conjunto Que Aplica rápido El mensaje Planifica bien Los partidos Y obviamente Ahora viene El compromiso Contra Racing de Córdoba Que va a ser Una final Lo manifestaba El cuerpo técnico El otro día Celebramos Ahora Disfrutamos Pero yo tengo Una final El martes Porque Va a ser un partido Muy distinto Indudablemente Y contra un equipo Que tiene Las mismas necesidades Que vos Que vendrá Por lo sucio También Que está tratando De salir De una posición Incómoda Y seguir Aplicando Un poco más De confianza A esto Hay otro Atenante También Y con esto Quiero cerrar ¿Se acuerdan Cuando aquel partido Contra Instituto Que fue de Copa Argentina Luego vino Agropecuario Que lo pasó Por arriba Talleres Pero No olvidar Porque uno Puede decir Terminaste jueves A la noche Viernes Ya volviste A entrenar ¿Cómo llega El plantel? Yo creo que 1500 puntos Llega Porque en aquel momento Contra Agropecuario Llegaste con dos viajes En el lomo Y lo sintió El equipo Eso Hasta tuvo que Meter modificaciones Martín Rolón Creo que el martes Va a ser Distinta La excepción A la cuestión Porque llega Con la cabeza Muy ganadora Y creo que La cuestión física Técnico Y táctica Ya lo tienen Y es más Me atrevo a decir Que si El partido Era El sábado De la mañana Contra Racing De Córdoba Pero los jugadores Salían a jugar Como contra Racing De Avellaneda Algunas cuestiones De lo que haya dejado Ya para ir cerrando Este bloque Osvaldo Cardoso Esta victoria Frente a Racing De lo que significó Para la gente De Talleres también Sí, yo estoy Más que contento Viendo que Talleres Desnuda Al Al rival Poco se habló En los comentarios De los distintos medios Sobre Las virtudes De Talleres Y Talleres Justamente Lo que decíamos El entramado El Transformar Al rival En un rival Dubitativo Porque Ni bien pasa uno Sabe que por atrás Le puede llegar otro Tiene otro adelante Cortan Ahora están saliendo Cada vez más rápido Hubo un par De contras Que no se pudieron Este Concretar Pero cuidado Talleres Está trabajando mucho Tiene una propuesta Está con los mismos Prácticamente El equipo base Es el mismo Que salió campeón Y Y los que están entrando Están Siendo elementos También fundamentales Diego Guzmán Entró Para definir Los delanteros Entran para correr Para transformar Al equipo En un abanico De juegos Y de posibilidades Y eso está transformando A Talleres En un equipo En un equipo que cada vez Es más completo Teniendo en cuenta Que recién se está adaptando A esta categoría Llevamos Cinco meses del año Cuatro meses jugando Y esto es lo que Talleres en este momento Le ofrece Y que probablemente Vaya a buscar Cuatro refuerzos Pensando en lo que viene La segunda vuelta Del torneo De la primera nacional Agradecemos a Instaltécnica de escalada De Mariano Ruiz Gasista matriculado Gas, agua, climatización Instalaciones y reparaciones Planos y habilitaciones Por corte de servicio 11, 53, 35, 36, 62 El abrazo Para Mariano Que nos acompaña También para Maitena Depi Depilación Láser Soprano Trío Ice Depilación definitiva Femenina y masculina Es práctica Efectiva Y con resultados En poco tiempo Chacabuco 195 En Banfield Turnos para este jueves Al 11, 68, 82, 17, 49 Y el agradecimiento A Cartel Construcciones Obras Civiles E Industriales Que nos acompañan En este viaje nacional Con proyectos Y desarrollos De construcciones A la necesidad Del cliente Cartel Construcciones En su sede De Avenida Elvira Rawson De Dele Pian 500 En la ciudad autónoma De Buenos Aires 11, 30, 91, 00, 76 Los encuentra Trabajando En todo el conurbano Bonaerense Para mejorar Las condiciones La infraestructura De las distintas ciudades Es tiempo de la pausa Y ya regresamos Con el cierre De Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Ahora Usted puede comprobar Que viajar a Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios de escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 ¿Querés que tu publicidad La ve a todo el mundo En las 24 horas Con alto impacto Y a costos accesibles? Via Graphic Medios Soluciones en diversos soportes Para vía pública Ubicaciones en las principales Autopistas Avenidas Y accesos de GBA Y CABA Somos Via Graphic Medios Precisión Y resultados En vía pública Contactanos Y repensemos tu marca hoy www.bgmedios.com 4241-0909 Entrena Fitness Escalada En el predio del CAC Sala de musculación Entrenamiento funcional Y personalizado Fútbol Boxfit Taekwondo Acrobacia en telas Barragán 4500 Escalada A y T La mejor opción Servicio técnico de heladeras Y lavarropas Atención en el día Visitas sin cargo Garantía por un año 4382-8369 Y 4383-8283 Mervintería Kessler Amoblamientos a medida Restauraciones lustres Tradición Elegancia Y brillo En madera La Pampa 635 Copetonas Tres Arroyos Whatsapp 2983-55-8886 Comercial urbana Seriedad en operaciones Inmobiliarias Avenida Hipólito Y Goyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248-52-55 Electromecánica Electromecánica Esmeralda Represión y venta De bombas centrífugas Bombas de pileta Cortadoras de césped Bordeadoras Con garantía Buongiorno Almirante Brown 2914 Demperley 1138-21-52-58 MG Fútbol Torneo mater de fútbol 8 En el predio del CAT Los sábados y domingos Barragán 4430 Escalada Inscripciones 1534-10 1023 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 1563-90 1279 Mete goles El clásico Juga tu clásico Personalizados Profesionales Metálicos Salón de vendas En Longchamps Whatsapp 1160-98-9404 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos De limpieza Fiambrería Marco Avellaneda 1221 Escalada Tienes miedo Tinchos 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 Churros Tinchos Todo el sabor De la costa Ahora endomcelar Te esperamos En nuestra sucursal De San Martín 443 A 50 metros De la estación Pedidos Al Whatsapp 1123-35 8128 Churros Tinchos Uva Roja Especialistas En vinos De calidad Regalería Cristalería Productos De campo Marco Avellaneda Esquina Pedoya Escalada Desde la esquina De carnicería Los Pibes Beltrán 400 Esquina Cabur Escalada 4288 3052 Carlos Gardel 301 Esquina Ministro Brin Lanús Oeste 4240 6942 Estás Escuchando Talleres Locura Y Pasión Es tiempo De descuento En Talleres Locura Y Pasión Y a propósito De ello Agradecemos A South Colors Pinturerías Automotor Industria Hogar Y Obra Que en este mes De mayo Y aprovechando La victoria De Talleres Frente a Racing Ofrece descuento A socios De Talleres Abonando Un efectivo En su local De la avenida San Martín 2588 Lanús Oeste 1127 50 05 63 Y también El resto Cat La cafetería Y restaurante Del Club Atlético Talleres Con desayunos Almuerzos Meriendas Y cenas Los sábados Y domingos Por la noche En el salón Hay un 15% Descuento A socios De la institución Timote 3401 Escalada Delivery 1151 37 07 33 En la vía De contacto Tengo mensajes De agradecimiento Como el de Alejandro Capellete Que dice Buenas noches Dos décadas Siempre con pasión Compromiso Y profesionalismo Con la información Al servicio Del Club Atlético Talleres Felicitaciones Muchachos Por muchos años Más Pero ya el martes Tenemos otro importante No nos puede pasar Lo mismo que con Agropecuario El abrazo para Hernán Que se transformó En compañero de ruta También en esta etapa A quien conozco Hace mucho tiempo Desde antes De comenzar con este programa Y paradójicamente De estas cosas que tomamos Caprichosamente Del análisis De los 20 años Su hija Guadalupe Lo remarca Nació Escuchando este programa Porque el papá Le ponía los domingos Primero los sábados Y después los domingos A la noche El programa Y yo creía que era una víctima De Talleres Locura Y Pasión Sin embargo Con el correr del tiempo Está contagiada Con la misma pasión Que nosotros Y hace un laburo impecable Para las redes sociales En la cuenta oficial Del club Así que De alguna manera No creo que seamos Responsables De esa situación Pero me pone muy feliz Que alguien que nació Que es contemporánea A Talleres Locura Y Pasión A todo este proceso Hoy le pueda estar dando Tanto al club Que en este sentido Tiene una exposición Fantástica Para mostrar un montón De cosas Que pasan en la vida Del club Más allá de lo que uno ve Cuando va a un partido Cada tantos días Cuando se presenta oficialmente O para que hace Una actividad Y circunstancialmente Se focaliza En eso que desarrolla Dentro del club Finamore ¿Qué le queda a usted? Bueno A ver Voy a hablar De lo futbolístico Puede volver Federico Sánchez Que purgó la fecha De suspensión Más allá de que jugó El otro día Contra Racing de Córdoba Desgarres Que trivía al izquierdo Para Nicolás Monserrat Mañana practica el plantel Para la espera Del partido Contra Racing de Córdoba Del rival Vaya anotando Entre no voy a la mañana Viaja por Ahora por la noche Dentro de un rato En micro Vuelve Gabriel Nasta En lugar de Marford No tocaría mucho El equipo después Juan Carlos Solave Sí El ex arquero De Belgrano De Córdoba De gimnasia Grima La Plata Pensando en el compromiso Del martes A las 15.05 Marcos Recal El árbitro 31 años después Se vuelven a ver Las caras Desde el 93 Que no juegan Y amplia mayoría Para talleres En ese historial Después Cortito Rápido Y al pie La Primera Nacional La quinta fecha De lo que tiene que ver Con el torneo De juveniles De Primera Nacional 12.18 12.18 Para los chicos Que habían arrancado Más o menos Pero que tuvieron Un buen fin de semana La cuarta ganó 3 a 0 La quinta ganó 2 a 1 La sexta ganó 1 a 0 Todas en condición De local Séptima Condición de visitante Perdió 1 a 0 La octava ganó 2 a 0 Y la novena Perdió 2 a 0 12.18 Infantiles hoy Pasó a la próxima fase Ahora viene la fase De grupos Se vuelve a sortar Bueno Última fecha De lo que tiene que ver Con el reclasificatorio De la zona 7 Le ganó 2 a 1 A Doxud En 2011 2012 También ganó 2 a 1 Y la 2013 1 a 0 Y el fútbol femenino Victoria ayer De las pibas De Juan Alonso 3 a 2 En la tercera fecha Contra Chacarita Mayra Romero Florencia Ludoña Sofía Retamales Los goles de las pibas De Juan Alonso Que ganaron Una máquina La lonseta Que ganó Los 3 partidos Hasta aquí En el campeonato De la primera C En su zona En el fútbol femenino Le agradezco Por los saludos Amiguito Federico Rubén Cañete José Luis Cali Los que voy viendo Darío Contorovic Todos amigos Ollentes De este programa Que fueron escribiendo Y tengo más por ahí También Nos vamos Nosotros Nos estaremos Reencontrando El próximo Martes A partir de Las 14 horas Si están dadas las condiciones Ovaldo Cardoso Que le quedó Victoria a los moicanos Porque ganaron Un clásico también Exactamente Le ganaron a Lanús Pero más importante Que todo Es que El club Talleres Están necesitando Chicos y chicas Para las categorías Por edades de básquet Desde La categoría Mosquito Que son a partir De los 4 años 9 años De 10 y 11 años Y 12 y 13 años Hay que comunicarse Con el club Talleres quiere crecer Y también lo quiere hacer En el básquet En la primera de básquet De hecho le ganaron A Taponazo En Bursaco Si señor 85-69 En otro triunfo Del equipo de Martínez Que sigue también Comandando allí La tabla de posiciones Talleres Hoy entrenó A las 7 y media De la mañana En el sintético Para aprovechar Los espacios Por las malas condiciones Climáticas Porque había jornada De fútbol infantil Y mañana Lo hará 17-30 De acuerdo a como Estén las condiciones En cuanto al clima Calculo que el Pablo Comelli va a estar Muy húmedo Por la lluvia Por esta lluvia Que en estas horas Se desarrolla En el área metropolitana Lo harán probablemente En el sintético Lo cierto es que 17-30 Está pautado El último entrenamiento Para enfrentar Al Racing de Córdoba Atentos con Matías Donato No va a estar Seguramente Desde lo físico Digo Algunas cuestiones Para vigilar No va a poder estar Alexis Nicolás Monserrat Con el desgarro En el isquiotibial Algunas de las situaciones Que controla Y monitorea El cuerpo técnico Que comanda Martín Rolón De cara a lo que se viene Para el próximo compromiso El que hay que ganar El de este Próximo martes 15-05 Cerrando La décimo cuarta Fecha de La zona En el torneo De la primera nacional Desde las 2 de la tarde Desde las 14 Nos encontramos Con el equipo De frecuencia El Virroja Aquí en el aire Estación 15-50 Abrazo de gol Para todos Gracias por la generosidad En cada uno De los mensajes Que sea Del gol de Talleres Que le dé la victoria Frente al otro Racing Al Racing cordobés Para salir de ahí Del fondo De la tabla En la primera nacional Y crecer Fundamentalmente De un Talleres Que tiene que consolidarse En esta categoría Abrazo para todos Nos reencontramos Buena semana Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video